La entrada a los tiempos de la magia que nos propone un trabajo personal en donde el universo trabaja con nosotros y nos propone un juego constante de guerreros como tú, como tú, como tú, como tú, como allá atrás, como tú, como tú El guerrero nos pone un trabajo personal en donde hacemos hincapié en nuestro desarrollo de fortalezas y en donde hacemos hincapié en nuestro poder interior haciendo resonancia con todas aquellas fuerzas de la naturaleza que nos han dado durante toda la vida esa intención y me suena como una pregunta interesante que es ¿qué venimos a hacer en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué trabajamos tanto en pro de un objetivo? ¿Si cuando se cumple ese objetivo luego o durante ese mismo objetivo ya estamos planificando otro? Pues entonces la magia aparece para indicarnos que cada vez que pedimos algo cada vez que invocamos algo, eso el universo lo escucha y lo logra cumplir ya sea un viaje, un trabajo, una pareja, ya sea un nuevo amor, ya sea alejarnos o acercarnos de alguien dentro de poco tiempo el ser humano va a poder elegir por medio de esta invocación una serie de programas que antes le facturábamos al destino, al karma, le facturábamos a cualquier situación de la vida y el ser humano dentro de muy poco tiempo va a poder darse cuenta de ese pequeño, pequeñísimo sitio de libre albedrío que tenemos que es elegir Hace algunos años un un gran amigo me dijo que las únicas cosas que que son importantes en la vida son las elecciones las elecciones que tomamos diariamente las elecciones que tomamos diariamente para poder vivir vivir para poder sobrevivir para poder supervivir para poder infravivir y si me siguen un segundo más vamos a poder entender de qué se trata es que planteamos un problema en una en un grupo cuando planteamos un problema en una constelación o en una decodificación biológica o en un círculo chamánico muchas veces venimos con un pedido y ese pedido se transforma en otro y ese pedido se transforma en otro y ese pedido se transforma en otro y vamos dando vueltas de paso a paso buscando respuestas y las respuestas están siempre incluidas en la misma pregunta cuando decimos o cuando invocamos una pregunta ya tenemos gran parte de la respuesta resuelta ya tenemos parte de la respuesta resuelta entonces a todos los que han venido hoy, a todos los que han asistido hoy a este taller los invito a que nos tomemos un segundo para mirar, para reconocer, para respetar para incluir y también para manifestar cada una de esas preguntas si son preguntas si son quejas si son reclamos si son manifestaciones de nuestro ego si son exclusiones si son no querer mirar a algo y así probablemente la pregunta sea más clara así probablemente la pregunta tenga más sentido y pueda manifestarse quizás una respuesta con mayor sentido que interesante ¿no? que interesante darnos cuenta que cuando acallamos cuando nos silenciamos aparecen muchas veces unos ruidos unos ejes internos dentro de nuestra mente y de nuestro pensamiento que nos dice bueno ahora voy a preguntar ahora voy a preguntar ahora voy a preguntar ahora voy a preguntar y si esperamos un segundo si dejamos que esa pregunta llegue a su playa la pregunta muchas veces se convierte en la misma respuesta en los círculos que organizamos constantemente en la ciudad de Córdoba o en Paraná o en algunas otras ciudades siempre tratamos de organizar ¿cuál es la pregunta? ¿no? ¿cuál es el pedido? ¿y qué es lo que estoy necesitando? ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu real pregunta? y buscando la real pregunta podamos también darnos cuenta si lo que obtenemos es una real respuesta estamos muy acostumbrados al ruido los ruidos de los autos que pasan los ruidos de los pájaros los ruidos del agua los ruidos de las motonetas los ruidos de de todo lo que sucede constantemente a nuestro alrededor estamos muy acostumbrados a eso y no estamos muy acostumbrados al silencio que es muchas veces la mayor respuesta seguimos en un momento y entonces las letras